Creo que fue un buen año el 2017 y estamos esperando un mejor año del 2018. Y entre un poco lo que pudimos ver es una consolidación del sistema de reencarnación y posadas. Ahí hay un tren que está funcionando hoy ya creo que en forma consolidada, más de cuatro millones de pasajeros, un gran impacto en la ciudad de Encarnación y por sobre todo un poco contribuyendo a lo que es el desarrollo económico y social de la zona. Esto va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir apuntalando. Por otro lado también muy buenas perspectivas en lo que es el tren de cercanía. Hemos obtenido una media sanción en el Senado antes de finalizar el año. Falta otra media sanción en diputados pero creo que vamos a lograrlo eso al inicio del receso parlamentario lo cual nos puede llevar ya directamente a la fase licitatoria y ojalá que es la implementación inmediata del sistema. Esto es muy importante porque cada día está creciendo la congestión del tránsito, todo lo que es la parte del impacto sobre el área urbana, un poco lo que es el tema de las demoras en el tránsito y esto va a contribuir notablemente, digamos, por medio de un transporte no contaminante, eficiente, seguro. Entonces es un poco lo que hoy estamos viendo el impacto en Encarnación a una escala más grande, ¿verdad? Porque en Encarnación si bien tenemos un cruce fronterizo es prácticamente 10 veces más lo que vamos a tener, digamos, en volumen de pasajeros en el área metropolitana. ¿Se esperaba la circulación de esta cantidad de gente, digamos, una vez que se introdujo nuevamente el ferrocarril, el tren en Encarnación? Nosotros no teníamos una expectativa porque hay que situarse un poco en el 2015 cuando iniciamos esto, los primeros días de enero, eran un momento de vacas flacas en Encarnación, ¿verdad? Todo ese año especialmente. Y después cuando hubo el cambio de gobierno en Argentina, sí hubo una diferencia cambiaria y una diferencia inclusive de la economía, lo que hizo un mayor flujo, generó un mayor flujo hacia Encarnación. Pero de todas formas hoy nos dimos cuenta que a pesar o aparte del flujo hacia Encarnación también hay un flujo fuerte de Encarnación hacia posadas, de gente que va a hospitales, que va a educación o que va a trabajar. Entonces estamos viendo que existe una diversificación también. Y eso es muy auspicioso porque lo que hace es un poco va a desligar de lo que serían ciclos de economía, a lo mejor contraria en el futuro, ¿verdad? No esperábamos tanto impacto, ¿verdad? Y yo creo que uno de los principales impactos que se nota es un poco el crecimiento de la zona comercial contigua a la estación del tren, cosa que hoy está prácticamente, si uno visita periódicamente, se da cuenta del gran crecimiento que hay. Entonces ese es el impacto que tienen generalmente estos medios de transporte. Porque lo que contribuye notablemente es en reducir el tiempo de viaje. Entonces al reducir el tiempo de viaje, la persona tiene mayores posibilidades de desarrollar otras actividades, tiene mayor confort en el viaje. Entonces es un medio que es muy beneficioso para mejorar la calidad de vida, por sobre todo. Aparte que contribuye lógicamente a mayor tiempo para uso en otras cuestiones y también para, digamos, tener actividades complementarias a la que estaba realizando. Es ahí que genera un impacto en los comercios, en todo lo que es la parte de recreación, de esparcimiento contiguo al servicio. Ahora estarían analizando, tengo entendido, extender el horario de circulación del tren Posadas-Encarnación, porque hay mayor demanda en esta temporada alta. Y creo que el horario, si no me equivoco, es hasta las 19. Sí, es de 7 a 7, 7 de la mañana, 7 de la noche. Resulta que tenemos ya cerrado el plan como para poder extender el horario. Solo que dependemos ahí, no solamente de nosotros, sino que las condiciones de aduana y migraciones que están en el lado argentino. Esto tiene un control integrado de frontera en el lado argentino. Entonces lo que hace es, se tiene que tener una coordinación y se tiene que tener, digamos, unos permisos especiales coordinados entre ambos países. Y es lo que todavía no estamos logrando. Desde el punto de vista operacional, todo está preparado. Inclusive tenemos condiciones de operación nocturna. Queremos extender eso por lo menos hasta las 12 de la noche. Sí. Porque lo que estamos pretendiendo, o lo que se pretende, es fomentar las actividades nocturnas, tipo gastronomía o recreación, en las dos ciudades. Entonces, en la medida que creo que se consolide esto, que ahora está consolidado, y que vengan, digamos, requerimientos o demandas, tanto del sector comercial de Argentina o Paraguay, ahí vamos a estar en condiciones. Esperamos que esta temporada alta se dé eso. Entonces, nosotros las condiciones técnicas estamos totalmente, digamos, preparados y faltaría, digamos, ese acuerdo ya externo al sistema, que generalmente pasa por el lado de las condiciones de control fronterizo. Excelente. Bueno, ingeniero, y también para hablar de lo que ya decía, que se aprobó en Senado, el tren de cercanías también. ¿Cuál sería el paso siguiente? Bueno, esperar la aprobación en diputados. Sí. ¿Verdad? Eso está ahora ya en la Cámara de Diputados. Estamos hablando con varios diputados. De hecho, tenemos nosotros una declaración de interés de la Cámara de Diputados. Entonces, con eso esperemos que este proceso sea más corto. Y una vez que esto esté promulgado, que esperemos que sean breves, entonces vamos a tener las condiciones como para poder iniciar el proceso final licitatorio. No nos olvidemos de que este es un proyecto en el cual requerimos una gran parte de capital privado. Entonces, necesitamos buenas condiciones jurídicas, ¿verdad? Seguridad e inversión. Y por sobre todo también estar con bajos riesgos en lo que es el tema del acceso a la franja, que de hecho es nuestra y es ferroviaria, y también en cuanto a la coordinación que hay. Por ejemplo, te comento que ahora estamos con el Ministerio de Obras Públicas iniciando el diseño del cruce de la ciudad de Luque. Porque la carretera de Ñoguazú va con el tren en forma conjunta hasta Cruzar Luque, desde el Botánico hasta Cruzar Luque. Y todavía no se resolvió el cruce desde el Burbón, donde ahora queda la autopista, hasta la ruta de San Bernardino. Y ahora estamos iniciando eso y esperamos tenerlo concluido en dos meses más. Entonces, ahí vamos a tener una idea exacta de cómo va a ser la infraestructura del cruce de la carretera y del tren, ¿verdad? Y eso estamos ahora resolviendo entonces a nivel de infraestructura importante para la ciudad de Luque. También tenemos previsto un desvío al aeropuerto, eso ya tenemos previsto con la DINAC y todas esas conexiones. También con la Municipalidad de Asunción estamos previendo todos los cruces de las avenidas. Y estamos ya también en un proceso de restauración de las estaciones. Estamos iniciando un proceso de restauración de la estación central y de la estación de Luque, que son las prioritarias que están sobre la línea. De tal forma que estas estaciones, como la de Botánico, la de Yucurí, la de Areguao, la de Patiño, la de Opacaraí, sean centros culturales, históricos, turísticos, en donde uno pueda tomar un café, pueda leer un libro, pueda ir por la historia del tren, conexas a las estaciones modernas, que van a ser la de subida y bajada de pasajeros, que van a ser más livianas y van a estar en el mismo predio, digamos. Entonces, eso nos alienta porque estamos con el gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas, digamos, ya remozando estas estaciones. Y también, el año pasado, ya hemos terminado la restauración de la Plaza de Luque, que es contigo a la estación antigua, al casco antiguo, que ya está hoy a uso de la comunidad y es un lugar muy lindo. Y también hemos iniciado una escuela-taller para la fabricación de las dios adobe para la restauración de la estación de Luque. O sea, estamos trabajando mucho también en aspectos culturales, porque no solamente se trata esto de un medio de transporte, sino que tiene un impacto grande porque en la historia está muy, digamos, firme esa idea de que el tren fue uno de los que apunta a los resurgimientos del Paraguay después de su época colonial. Y yo creo que eso estamos tratando otra vez de recobrar. Entonces, no podemos separar la historia del futuro. Y eso es lo que estamos haciendo con este sistema. Aparte de botar un medio eficiente, vamos a combinar con la historia para que de vuelta podamos vivir esa historia, enseñarla a los chicos, ver a todo eso que vivimos y tratar de que el tren recobre la situación principal que tuvo en la economía del país. Y otro de los proyectos también, aparte de este que me está hablando, para este 2018. Nosotros estamos terminando la estructuración de un proyecto de carga entre Abahí y Angostura. Es un proyecto de aproximadamente 250 kilómetros, ¿verdad? Y estamos tratando ya de ver la extensión hoy hasta Santa Rita, San Cristóbal, inclusive hasta Ciudad del Este. Es una línea este-oeste, ¿verdad? Usando 160 kilómetros la línea antigua entre Abahí y Paraguay. Pero ya en vez de entrar a Asunción, eso ir a Villeta. Porque el sistema logístico, ¿verdad?, proyectado para el país, apunta a que en la carga tenemos que sacarlo de Asunción. Entonces, ese sistema va a traer toda la carga del este, de Alto Paraná, Itapúa, etc., va a contribuir para llevar hasta los puertos de Villeta. Ese es un proyecto que estamos desarrollando con un inversor privado, un grupo privado que es un grupo de operadores de la ferrovía de Bolivia y también franceses. Y estamos teniendo los últimos números, pero también estamos trabajando con todas las cooperativas, con el sistema productivo, porque estos son proyectos muy grandes, que tienen un alto impacto, pero que tienen que subirse todos en el tren, usando una expresión un poco alegórica al tren, para poder viabilizar el proyecto. Entonces, todos los productores, todas las cooperativas, todos los traders, todos los logísticos, tienen que entrar en la ecuación. Y el otro proyecto que estamos también ahora avanzando son en proyectos de reposición, de vías en la zona de la represa de Yacereta, en donde, como sabrás, eso fue en el 90, en los 90 cortados, y hay una siempre promesa, o sea, no una promesa, está en el tratado, para poder reponer, y estamos también ahí, probablemente en este mes de enero, teniendo propuestas privadas como para poder entrar ya, digamos, en inversiones concretas. Eso es muy importante, porque eso otra vez permitiría sacar carga, ¿verdad?, masiva, por encarnación posada y por los puertos del río La Plata. Entonces, yo creo que ese es un proyecto. Bueno, y aparte de eso, otros proyectos que estamos moviendo, pero yo creo que en la medida que se vaya rompiendo un poco la inercia, esto va a ir, digamos, ya creciendo el sistema. Gracias.